Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Una, dos, uno ¿Qué te produce que venga arriba a la cancha de Barraca? Y un frío Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Un saludo para toda la gente de Barraca Un vino malo y de Mendoza para matar la sed Fumo una cucha del espacio que hace que me pesen los pies Somos privilegiados, somos privilegiados Todo el mundo quiere jugar esta clase del partido Todo el mundo quiere estar en este club Todo el mundo quiere estar en este lugar Nos toca a nosotros muchachos La carrera de cada uno, este partido va a quedar marcado muchachos Pero va a depender de nosotros Si aprovechamos el momento, si aprovechamos la situación y la oportunidad Por la familia, por cada uno de nosotros Por el grupo y por este club que está dejando la vida por cada uno de ustedes Este club confía en todo muchachos Este club deja la vida por cada uno de nosotros No les podemos fallar al club, a la familia, a la gente Y ahora somos como grupo Por el grupo ¡Alea! 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 LA 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 HA había Deja la portala y parece que en los pies tengo alas No vuelo el fin de semana, estaba con mi dama y no salí a la cama No tenía celular, fue acá a la reunión en la suda la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz ¿Qué opinas del partido, compa? No, muy bueno, los chicos le hicieron bien Opiniones sobre el partido Nunca dejar de intentar Dale hacha, hacha, hacha y tiza, hacha y tiza Para la libre la puta que no pagué Para la libre la puta que no pagué Mirá, 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 sacale una foto Se va a pagar el dinero con el puro troto Un minuto de silencio Para la libre la puta que no pagué Eír, aír, aír, aír Aír, aír, aí, aír, 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 a pourr